Es preciso mordernos la lengua y acabar de una vez esta guerra. Es preciso mirarnos de frente y cambiar de una vez el presente. Es urgente aclarar este embrollo y salir de una vez este ahogo. Es urgente esta importancia, al orgullo, al mejor y a la rabia. Y sentir el costillero del amor cuando eres el hielo y el poder de tu mirada que se pierde por mi almohada. Y sentir el costillero y dulce de tus besos si aún me quieres dejar de vos. Y sentir el costillero y dulce de tu mirada que a pesar de todo eres mi reina. Y sentir el costillero y dulce de tu mirada que a pesar de todo eres mi reina. Y sentir el costillero y dulce de tu mirada que se pierde por mi almohada. Y sentir el costillero y dulce de tu mirada que a pesar de todo eres mi reina. Y sentir el costillero y dulce de tu mirada que a pesar de todo eres mi reina. Y sentir el costillero y dulce de tu mirada que a pesar de todo eres mi reina. Este aplauso bendigo.